Día 6 jugando 30 minutos por día a Clash Royale hasta subir a las 6.000 copas Nos falta poquito y nada para alcanzar ese cofre que nos da un campeón y es super super importante Pero antes de jugar vamos a ir a la tienda, ok, algo gratis que la verdad no me importan los estandartes Uy, este mote es muy gold pero sale 5 dólares, que caro Ok, vamos a jugar para conseguir ese cofre que de verdad es super importante Empecé la primera partida defendiendo horrorosamente un push de arena 1 Y antes de que pasaran 30 segundos de partida, prácticamente no tenía la torre de la izquierda Necesitaba dar vuelta la horrorosa partida que estaba planteando Así que llamé a la guardiana y aprovechando que esta tanqueaba, tiré un globo detrás suya Esto a priori parecería un gran push, pero parecía una horda de firros que me fritó todo el ataque Y yo pensando que no era necesario defenderla porque la había tirado un zap, dejé que la torre se encargara Gran error Y si, la partida terminó como debería haber terminado Y empezamos muy muy mal Ya para la siguiente partida empezaba decidido a ganarla Con un leñador globo al puente, no me llamen rata porque necesitaba ganar Y para mi fortuna el rival parecía un jugador de choza de bárbaros Porque si no no me explico la basura de defensa que me marcó Y para mi fortuna empezaba tirando la torre en el primer push Después de eso la partida fue bastante aburrida El rival me intentaba hacer pushes con cartas que no son de ataque Y por consiguiente sus ataques eran muy fáciles de defender No realmente, aunque parezca un push grande, un MK más un chispita Son cartas que se distraen súper fácil Y es muy muy sencillo hacerles counter Y así me terminé llevando la primera y aburrida partida del reto En la siguiente partida estaba decidido a llegar al cofre La partida comenzaba con un monta que yo lo defendía con un MK Y como es lógico el MK siguió su curso hacia la torre Y mi rival lo defendió con mucha cosa No, ya en serio, gastó 10 delixir en esa defensa Me parece que se pasó pero como no juego Clash Royale No opino Todo eso más una bandida venía a mi torre Y mis espectadores ya presentían que me iban a romper el Q Y aunque yo planté mi defensa con un leñador más un principito Estratégicamente posicionado Mentira, los tiré al azar pero igual no sirvió de mucho Perdí la torre y mi dignidad Pero eso no fue motivo para que me rinda Y acompañaba a esa guardiana más principito con un buen globo al puente Y saben que es lo mejor, que empataba la partida ¿Qué me haces ese mote si me tiraste la torre de suerte? La partida terminó como debería terminar porque nadie me hace BM Arre que solo me había tirado un emote pero sí El tipo terminó de rodillas suplicándome que no le haga las tres torres Y sí se la hice bien merecido por su BM En la siguiente partida sí tenía la chance de poder llegar al cofre Pero me tocó gigante eléctrico Y yo al no disponer de defensas acordes ante una carta de tal magn... No, mentira, solo me hizo mierda Esa derrota fue extremadamente importante porque me hizo cambiar mi mazo Me di cuenta que así nunca iba a llegar al cofre y mucho menos a las 6000 copas Y así que cambié el Fénix por el cañón Ya que priorizó tener una defensa para win condition Que una carta aérea que apenas le estaba dando utilidad en las partidas Y ahora sí, a jugar ya perdimos muchos minutos y así nunca vamos a llegar a las 6000 copas Espero que ahora situaciones como la del gigante eléctrico O la del montaporco más barril se defiendan mucho más sencillo La primera partida que jugué con el cañón Me tocó enfrentar al primer rey esqueleto del reto La verdad el rival llevaba un mazo bastante bait Que mi guardiana más príncipe y todos se encargaron de barrer rotundamente Y sin más complicaciones le hice una Sí, ese era mi rival intentando defender un globo con un rey esqueleto Está bien que sea un campeón pero no sirve para todo amigo Y tres torres El rival era bastante malo y ni siquiera utilicé el cañón Así que no puedo juzgar si es mejor el cañón que el Fénix En la siguiente partida empezaba tirando la primera torre Solo con un principito más una guardiana La segunda torre no demoró mucho en caer Ya que un globo que se escapaba la tiraba Y sí, miren los pedazos de ataque que se marcaba mi rival Un dragón infernal solo a quien se le ocurre Pero no se olviden que el que estaba jugando era Jossi El ser menos habilioso del planeta y aunque iba 2-0 Me terminaron remontando y haciendo BM No voy a gritar, no voy a gritar Sí gente, voy 20 minutos Y no he podido llegar al cofre, Dios mío Nah, en serio me va a hacer una torre en el primer minuto En serio, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí Apronto flechas por lo que pueda tirar Porque defendía con un tronco O sea, ni siquiera mata al principito Pero bien, empatamos la partida Uy, hasta que no lo defienda, amigo Aprontamos flechas por su lanzafuego La torre infierno es malísima Las flechas no matan al lanzafuego Pero con el zap sí la matamos Y remonté la partida, ¿verdad? Porque ese... No, 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 no Bueno, en realidad no pasa nada Son 200 de daño Y aunque no tenemos hechizo fuerte Seguro que llegamos otra vez Eh, ¿qué pasa con mis cartas? ¿Por qué no me deja tirar el cañón, amigo? Qué internet latinoamericano espantoso No, ¿en serio? ¿En serio? ¿Me va a dar vuelta una partida? Sí, no, 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 no Y aunque me llevé un grandísimo susto De internet tercermundista Sí me dejó ganar la partida Bueno, más o menos Porque andaba bastante lagueado Pero cerré el juego Y lo volví a abrir Y anduvo joya En la siguiente partida Un mini peca me hizo las tres torres Sí, solo un mini peca No es broma Miren, mi idea era la siguiente Yo iba a hacer un torre por torre Pero no sabía que mis torres eran tan débiles Que no podían con un simple mini peca Y así me terminó ganando fácilmente Soy malísimo En la siguiente partida me dijeron Wow, buena suerte Y se dejaron ganar Tal vez me reconocieron No lo sé Pero es la única manera a la que puedo ganar Sí, es extremadamente triste de parte mía Pero sí pude llegar al cofre Y necesitaba que me toque un principito Porque la verdad no quería otro campeón Y adivinen qué Si me tocó Corrí rápido a subirlo a nivel 12 Y ahora estaba mucho más potente Para seguir jugando Gané otra partida Y se me terminó el día Bueno, nos vemos en el siguiente O cuando quiera ser el siguiente Porque me estoy decepcionando de mí mismo Fui ¿Vale? Te losolito